Presidenta, agradezco la reflexión del compañero Bustamante, sin embargo, cuando hablábamos de representación, Fernando, lo hacíamos como la esencia de la fusión legislativa, de acuerdo a Sartori, ya tres elementos importantes de la representación, y ahí es donde hablábamos de la identificación con nuestros electores y algo importante de la redición de cuentas. Querido compañero, como nosotros estamos lejos de la gente a la que representamos, es importante que ustedes conozcan los retos que tenemos como asambleístas del exterior. Como bien manifesté yo al inicio de mi intervención, cuando esta ley fue elaborada fue en el 2009, la representación de los asambleístas del exterior era totalmente nueva, no solamente en el Ecuador, diría yo incluso para el mundo entero. Nosotros, este proceso político devolvió estos derechos a nuestra comunidad y durante estos diez años hemos identificado situaciones que dificultan nuestra labor legislativa. En ese sentido, Fernando, de ninguna manera desconocemos que obviamente nuestra rol principal es legislar y fiscalizar, pero para poder hacer ambas cosas tenemos que fortalecer este contacto con los que se encuentran fuera y es mucho más difícil para nosotros que para ustedes compañeros que tienen la suerte o la circunstancia de trabajar desde territorio nacional. Gracias, Presidenta. Gracias.